La cantidad de vidas para tu pobreza o tu pobreza es el que vas a llegar al mar del rato. ¡Oh no! ¡Ahora no está! ¡Oh no! ¡Otras brazas! No funcionan los sensores, está... ¡Eh! ¡Tranqui! ¡Oh! ¡No! 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 En serio... ¡Qué flexibilidad, joder! Creo que se me ha bogeado ¿Qué ha pasado? Hola Bueno, saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Me han visto, Nyx! No sé cómo quería hacerlo, pero... Se ha hecho Vale, ahora llamo al ascensor El ascensor llega Me meto en el ascensor Me meto en el ascensor Me meto en el ascensor y el ascensor no El ascensor no hace nada Hola No sé cómo iba No sé cómo lo harían Perdón No sé qué es No, no sé qué es Qué es la gracia No sé qué es Deepak No sé qué es No sé qué es Yo creo que Te he pasado ¿Suscríbete? Me acuerdo. ¿No? Si, ¡suscríbete! No es de una manera de promocionar. Es una manera de promocionar. No es de una manera de promocionar el trabajo. No sé si es. ¡Siento que tengo que hacer algo! No sé si no tengo trabajo. No sé si lo he hecho. No sé si es lo que quiero. No sé si no. ¡Suscríbete! ¿Qué coño te hemos de hacer? Tendría que haberme quedado en la trena Eso no es bueno ¿No? No lo es ¡Los han visto, Nick! ¡Revisad el perímetro! ¡Cambio! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Chao! ¿En serio? ¿Oye? Vale 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 eso dolió Vale, esta es la que no he podido abrir antes. Esta rojilla está en la calle, así que en loop. Esta rojilla está en la calle. Vale, pues vamos a intentarlo de vuelta. Vale, pues vamos a ir. 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 Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! Que si, de hecho si. Primero, ahora sí. Recuerdos de Vietnam, ¿no? No. ¡Oh, ala! ¿Losió? ¿Qué clase de sensores tiene esa cosa? ¡Ponte a cubierto, Nyx! No es mi culpa. ¡Lo juro! ¿Cómo me iba a imaginar que el víbora atacaría a los sindicatos? Puedo arreglarlo, pero necesito más tiempo. ¡Yo no controlo ese víbora! ¡Créeme! ¡Tenemos que dejar esa torreta sin energía! ¡Vamos, Nyx! ¡Vamos, Nyx! ¡Vamos! ¡Vamos, Nyx! ¡Vamos, Nyx! ¡Vamos! ¡Vamos, Nyx! ¡Vamos, Nyx! ¡No! Si puedo, hablo de... con ellos demasiado. Oh, f***. Oh, f***.